Ayer vimos como cientos de estudiantes se han beneficiado de becas proporcionadas por la industria agrícola de la fresa aquí en California. Y en su segunda parte Sergio Flores nos amplía lo que motiva a la industria a pagar por los estudios de los hijos de sus trabajadores. Adelante. Jairo y Viviana, muchas gracias. La Comisión de la Fresa es una asociación de empresarios agrícolas en California. De hecho, muchos de ellos llegaron a ser trabajadores del campo, por lo que aseguran conocer muy bien que está detrás del sacrificio de su mano de obra. Los hijos. Su corte debe ser rápido. Es aún muy temprano para permitir que la planta florezca y arroje su fresa, por lo que es necesario laborar con un paso apresurado. El corte también debe ser preciso. Uno no puede sencillamente arrancar la flor, ya que corre el riesgo de llevarse la planta con raíz y todo. Estar todo el día agachada, 10 horas, 11 horas. Nada más descansa el ratito como en el break, que son 15 minutos. A las 12, media hora. Y a las 3, otros 15 minutos. Pero sí tiene que andar uno bien rápido. Por más de una década, María Aguilera ha sido parte de la mano de obra que tan solo el año pasado cultivó en California más de 2 mil millones de libras de fresa. Una producción que convierte esta fruta en la sexta más valiosa del estado. La dedicación de María y muchos campesinos como ella es valorada por los dueños de estas tierras. Estamos sumamente agradecidos. La industria de fresas en California está gracias a esas personas, a esos trabajadores que luchan tan duro. Como muestra de agradecimiento, la Comisión de la Fresa de California ayuda a quienes motivan el trabajo de sus campesinos, por quienes, como en el caso de María, rezan cada día por su futuro. Aproximadamente unos 900 estudiantes han beneficiado por el programa de las becas. Un programa que en 20 años ha entregado aproximadamente 2 millones de dólares. La beca le ayuda a los hijos de María a enfocarse en sus estudios. Hubiera sido más difícil porque hubiera tenido que trabajar más horas para así poder pagar yo sola los útiles escolares y la tuición de la clase. La idea de ofrecerle becas a los hijos de trabajadores de campo no es nada nuevo en California, pero según algunos políticos, estas campañas deberían de existir en cada empresa agrícola del estado. Les sugería que hagan lo más que puedan, que sean generosos con sus contribuciones. El supervisor del condado de Monterrey, Simón Salinas, representa a cientos de rancheros y los miles de sus trabajadores que viven y laboran en su jurisdicción. Que en realidad van a ver el producto de esa contribución cuando miren a estos jóvenes que regresan quizás a sus comunidades como médicos, como abogados, como ingenieros, como agricultores que van a ser también en su industria. María está agradecida. Sabe que de esta cosecha a la cual le ha dedicado tanto sacrificio, verá en sus hijos el fruto de la fresa. Muchas gracias por ayudarnos y ayudarlos, porque al ayudarlos a ellos nos están ayudando también a nosotros. Y para calificar, el estudiante tiene que ser hijo de trabajadores que han laborado en los campos de la fresa por las últimas tres temporadas. Tener buenas calificaciones es importante con un promedio arriba del 2.0 y ser estudiante de tiempo completo en una universidad, colegio comunitario o escuela técnica. Sergio, qué linda manera que esos agricultores le den las gracias a todos estos trabajadores a través de sus hijos. De la educación es la mejor herencia que les pueden dar. Lo que le importa más a esos trabajadores, no a sus hijos. Y es por eso que están eternamente agradecidos por esas becas. Ojalá que otras industrias copien ese ejemplo, ¿no? Exactamente, Jaro. Imagínese, como mencionamos ayer, si todas las industrias agrícolas de California, que es una potencia a nivel mundial, estuvieran dispuestos a ayudar a sus trabajadores, a los hijos de sus trabajadores, a avanzar sus estudios. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Excelente reportaje.